¡Quietos! ¡Quieto! 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 Es que me dio sed ¡Dije quieto! Solo me... Solo me estoy sirviendo agua ¡Ya esta! Tomo su agua ¡Quieto! ¡Ya esta! Tomo su agua Ahora quédese ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Dije quieto! Solo me estoy sirviendo agua ¡Quieto! Solo me estoy sirviendo agua ¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡Dije quieto! ¡Ya esta! Tomo su agua Ahora quédese ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Así! 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 ¿En serio? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!